Teorías de todo tipo surgen cuando vemos algún objeto, de alguna manera podríamos llamarlo OVNI. Imágenes espectaculares que parecen increíbles de creerlo. Recientemente se captó un objeto muy cerca del sol, un objeto negro con forma de espera que ha estado cerca del sol los últimos tres días. Un objeto que parece tener forma de esfera de color negro. Quizás de primera podríamos pensar que se trata de un ovni que tal vez está absorbiendo o recargando energía del sol, ya que hasta el momento ningún aparato creado por el hombre podría estar tan cerca del sol y mucho menos a la distancia de este objeto. Más información www.mesmerism.info 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 podría tener el tamaño de Ohio. Es decir, una ciudad entera con una población de 11 millones de habitantes. Aunque no sería descabellado decir que quizás sea un objeto muchísimo más grande. No cabe duda que esto es un gran descubrimiento. La pregunta es, ¿qué es ese objeto? ¿Acaso vienen naves a abastecerse de combustible en nuestro propio sol? Muchos piensan que esa podría ser la respuesta. Debido a que nuestra tecnología no podría soportar la explosión que sale del sol. El objeto ha estado ahí durante tres días en esa misma posición. ¿Ustedes qué opinan que pueda ser ese extraño objeto cerca del sol? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Un saludo y hasta la próxima. Si el video te gustó, deja tu like y compártelo con tus amigos. Y no olvides suscribirte para no perderte ningún video.